Inclusivo. Tacheros sin combustible. Taxistas en pie de guerra. La misión, poder laburar. Y estamos en distintos puntos de la Argentina con problemas para abastecer de GNC y en uno de ellos es en La Plata. Allí está Fernando Moreno. Fer, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Mariana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para vos, para todo el equipo. Y tal cual vos los estabas comentando, estamos en Altos de San Lorenzo, en la ciudad de La Plata, en donde funcionan, o mejor dicho, tiene gas, una de las pocas estaciones de servicios que tiene el casco de la ciudad de La Plata y que está abasteciendo más que nada a los taxistas, por eso estamos ahora con quien los representa, a los taxistas aquí en la ciudad de La Plata, Juan Carlos Verón, quien nos va a comentar. Porque esto que vos ves acá, que vos ves una fila enorme de vehículos que están al costado de la calle, pero que además, mirá, un detalle, vamos a girar la cámara y vos vas a ver una cuadra casi vacía, pero allá en la esquina comienza otra vez la cola, pero no es la otra cola, es la misma, que da la vuelta a manzana. Es decir, llega hasta la esquina, esos 20 metros, hace una cuadra, otra cuadra, otra cuadra, hasta esta esquina está en la estación de servicios. Así que así te está viviendo y no de ahora, desde hace rato. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te gusta? La verdad, es una de las noches más tristes que tenemos nosotros, porque ya los taxistas que viven el día a día, hoy no han podido trabajar, y el taxista que no trabaja un día no puede comer al otro día, porque vive con entre 8 y 10 mil pesos. Es una locura lo que está pasando en nuestro sector. No es como en otra época, que estos de las cámaras de GNC, en otros años, que lo hacen todos los años, nos tienen un día, dos días sin GNC, y bueno, el taxista se la banca porque todo la campeaba y no ganaba mal. Hoy por hoy, un taxista es indigente, un taxista no cobra más de 8 mil pesos por día, con eso tiene que mantener la familia, con eso tiene que pagar la luz, tiene que pagar el gas. ¿El servicio y el taxi también? Claro, claro, por supuesto. Entonces ya te digo, es muy triste la situación de... ¿Sabés qué me impactó? ¿Cómo estás? Buenas noches, Mariana es mi nombre. Vos decís, un taxista hoy es indigente. Y yo me acuerdo que la verdad, durante muchos años, ser taxista, y además, si además eras propietario, era tu capital. Era una profesión. Era, exacto, y además vivías de eso y vivías bien, y hasta había gente que se podía comprar la casa. Y vivías bien. Y podías llevar a los pibes al colegio si querías llevarlos a algún privado, o darles una ayuda. Sí, señor. Te podías ir de vacaciones, podías comer un asado un fin de semana con tu familia. Ahora, ¿qué está pasando? Porque la verdad es que la dimensión del conflicto, estamos con vos ahí en La Plata, pero la dimensión del conflicto es en el país. Hay problemas en muchas estaciones de GNC, en la cual hoy no pueden los taxistas cargar y salir a laburar, pero solo en La Plata de las 50 estaciones de servicio funcionan 5 las que estás vos. ¿Cuál es la explicación? ¿Qué está pasando? No, la explicación que tenemos el presidente de la Cámara de GNC, que no me acuerdo el nombre y la apellida ahora, que es un cara dura, que es una persona que no le importa a la gente. Esto que dice que restringe el gas para darle a las casas, son todas mentiras. Siempre este personaje, siempre está queriendo aumentar y aumentar y aumentar. Acá se esconde un aumento terrible que quiere hacer el presidente de la Cámara de GNC. Y las estaciones de servicio se plegan porque, bueno, les conviene. Ustedes no tienen ni idea lo que ganan con el combustible, con el gas. Con el gas. Ganan más del 50% con el gas. Entonces ahora prefieren agarrar, hacer esto para que aumentarlo. Ellos siempre lo quieren aumentar. No, está claro. Hace años ya que estoy en esto. Espérame que sumo también, está Diego Giuliano, actual diputado y fue ministro de Transporte de la Nación en la etapa del gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mariano? Un gusto acompañarlos. Digo, estamos en un contexto, fuiste ministro de Transporte, conoces la problemática en todas sus aristas. O sea, esto del GNC, que es una problemática que se repite hoy en esta crisis económica, hace que los taxistas no puedan salir a trabajar. O sea, si no cargan GNC, no hay pasajeros para llevar. Un golpe directo. Un golpe directo a lo que es el transporte, en este caso, en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país. ¿Por qué? Porque este es el insumo básico del taxi. El taxi y de una cantidad de transporte, de carga, vinculado a la conexión de las ciudades, de la producción. Con lo cual, esto tiene que ser resuelto lo más rápido posible. Aquí todavía falta una parte de algo que se hizo con muchísimo esfuerzo en la Argentina, que fue el gasoducto Néstor Kirchner. Fue una decisión que se tomó desde el gobierno, el ministro de Economía Sergio Massa, plantea, vamos a terminar ese gasoducto que estaba demorado, que nunca se hacía. Bueno, ahora falta una parte, falta decidir que hay que hacerlo. Y esto es lo que hoy, con el aparate de obra pública, tampoco se hace. Gaby, a ver, el conflicto es, falta GNC, esto es en todo el país, y las empresas están priorizando, dicen, mandar gas al domicilio. Pero también se perjudica todo lo que es el área de laburo y comercial. El conflicto, tal como está planteado ahora, es un problema de transporte que no llega a abastecer la demanda, digo, la cantidad de gas que se está solicitando. Y hay diferentes tipos de contratos. El abastecimiento domiciliario es prioritario. Exacto. Y dentro de las empresas y de las industrias, hay dos tipos de contratos. Uno que es en firme y otro que es interrumpible. Si es interrumpible, en ese caso pagan menos las empresas, pero están sometidas a que si no hay gas, ellos son los primeros en los que los va a cortar. Bueno, esto que está contando Gabriela Granata es clave. Porque, ¿por qué de las 50 estaciones de servicio, y vuelvo con vos, Fer, ahí al móvil, ¿por qué de las 50 estaciones de servicio solo 5 tienen largas colas para cargar? Porque justamente esas son las que no tienen un contrato interrumpible. Pagan más caro el GNC, pero tienen abastecimiento. Digo, ¿cuánto están tardando en una fila para cargar? ¿Me contás ahora cuánto tiempo? Porque el tiempo es pérdida de plata. Mirá, yo te lo cuento. Yo te lo cuento porque estoy acá desde temprano, estoy con los compañeros, estoy con la familia taxista. O sea, más o menos, no cuadra de cola continuamente. Y vos sabés lo que lleva, ¿no? Que mientras enchufan la manguera, cargan el gas, le cobra. Más o menos, un taxista hoy está perdiéndose por lo menos dos horas de cola. Es terrible. O sea, nos están condenando al hambre. Este gobierno, lamentablemente, nos está condenando al hambre. Los taxistas son indigentes y las familias ya no pueden. O sea, no pueden comer, no pueden vivir. ¿Usted sabe lo que me pasó hoy a la mañana? Un compañero vino porque no tenía para comer con la familia y me pide, Perón, por favor, ¿no me podés dar aunque sea un paquete de polenta y un tomate? Hoy a la mañana le digo, pero ¿cómo no te lo voy a poder dar? Sí, te lo voy a dar. Y le di más cosas, ¿no es cierto? Pero ya estamos viviendo esa situación. El hambre, la desidia. Las familias ya no le importa, esta gente, estos empresarios hiper que siempre se llevaron todo de la Argentina. Exactamente. Mira, te propongo una cosa. ¿Quién puede llegar a fin de mes? Y aparte te digo otra. El taxista o la familia taxista no tienen derecho a enfermarse porque directamente no pueden comprar su remedio. Tal cual. Mira, hagamos una cosa. Ahí vuelvo con vos y con Fernando, con mi compañero. Me gustaría tener el testimonio de otros compañeros tuyos. Dos horas de cola, perdidos para poder cargar. Fer, estás en vivo. Ahí vuelvo con vos, así charlamos también con otros colegas del taxista. Esto es como la sábana corta. Se quiere solucionar un tema o con un ajuste y se perjudica otro. En la crisis esta del GNC, acá están perdiendo los taxistas claramente. Pierden los taxistas, pierden los usuarios, los pasajeros. Sobre el transporte tenemos la verdad que una cantidad, una tormenta perfecta se ha hecho en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque el aumento que viene mañana del subte en el caso del AMBA. El transporte en el interior del país ya está teniendo estas tarifas hace ya tres meses aproximadamente. ¿Por qué? Porque el gobierno decidió cortar el subsidio al transporte en toda la Argentina interior. Entonces, aumento del subte en todas las ciudades del interior del país. Estamos en 900, en 1000 pesos, avanzando con la tarifa. El problema de los trenes, que también han decidido desinvertir fuertemente. Bueno, que esto lo han declarado emergencia. Ahora vamos a ir con trenes. Pero el tema hoy es que la crisis por la falta de GNC y que Gabriela explicaba CES para abastecer a los domicilios que tienen gas natural, pero que la otra problemática también, porque hay mucha gente que nos mira y dice, no, esperá, yo gas natural no me llega a mi casa. Yo la garrafa y tengo que ir a la estación YPF y comprarla. ¿Cómo es la situación ahí? Mucha gente. Según el último dato del INDEC, hay 22 millones de personas que no tienen gas en red. Y cuando se hizo el último aumento tarifario, lo que también se disparó, pues se desreguló un poco todo ahí, fue el precio de la garrafa. ¿Cuánto consume una persona, una familia de garrafas en un mes? Si vos pensás, dos veces por día comiendo y ahora con esta baja de temperatura, se estiman más o menos tres garrafas de 10 kilogramos por mes, que es la que tiene el gobierno con subsidios. Bueno, ok. Ahora, Gabriela, en un ratito te voy a pedir la cuenta. Tres garrafas de 10 kilos por mes, precio a valor subsidiado y precio del que no tiene subsidios. Te vas a asustar. Y ya te lo pido. Yo lo que digo es, ¿qué estamos a 16 de mayo? Y estamos atravesando la primera semana con frío fuerte. Ahora, si en la primera semana que estamos atravesando frío, cuando empiece el 21 de julio, el 21 de junio, el invierno, ¿cómo va a estar la situación? Vuelvo con vos, allí a La Plata, Fer. Sí, Mariana, bueno, exactamente. Vamos a preguntarle a alguno de los taxistas que están esperando, no de ahora, sino desde hace un buen rato acá. ¿Qué tal? ¿Cuánto que estás esperando? Y casi dos horas. Dos horas de cola. Vos fijate que la cola tenés que hacer casi cuatro cuadras. Tres cuadras y media, tres cuadras y cuarto tenés que hacer la cola. En promedio, ¿cuánto le cargan por gas al vehículo por día? Según, hay autos que laburan todas las 24 horas y tienen que cargar dos, tres veces. Yo, en el caso mío, cargo una vez sola. Claro. Pero es para un día, mañana tengo que pasar la misma peripecia que pasé hoy, la tengo que volver a pasar mañana. ¿Y el dinero cuánto, qué te representa? Un tanque, ¿cuánto es? Y yo gasté hace un ratito 6.500 pesos. 6.500 pesos. Sí. ¿Acá? Y ando 150, 160 kilómetros, depende de la presión, porque tiene que ver la presión también. Claro, la calidad. Si los señores no prenden el compresor, a vos te cargan, entra poco gas y a las dos horas... Te rinde menos. Fer. ¿Y qué pasa si te quedas sin gas en la otra punta de la ciudad? Y supuestamente estos autos modernos tienen que andar con nasta, pero a veces por desidia, a veces por mecánica, hay autos que no andan a los dos combustibles, andan a gasolos. Claro. Y bueno, y tenés que llamar a la solidaridad de algún compañero que cargue una linga y te traiga... Ahí llegó, Fer, pregúntale por favor... Sí, sí, María. Pregúntale por favor, ahí llegó, después de recorrer varias estaciones de servicio, porque de las 50 estaciones de genes en La Plata, solo tienen 5 el combustible. Ajá, bien. Hay de las 50 estaciones que hay, hay poquitas que están abiertas, creo que son 5 en total. Mira, yo antes de venir acá, fui a una y faltando 10 autos para llegar yo a los fundidores, se terminó el gas y nos tuvimos que ir. Así que imaginate la bronca. O sea, estuviste todo el día atrás de acá. Todo el día dando vuelta, porque la ciudad de La Plata tenés 3 estaciones de servicio. Claro. Esta que hubo casualidad del presidente de la Cámara de Genese de La Plata y 2 sobre la 44. Después no tenés más a Genese que carguen. Ayer había más, hoy ya cortaron más. Ahora, lo que estamos pidiendo a nosotros es que alguien se solidarice con nosotros y que la gente que trabaja, como los remiseros, los fleteros, nosotros, que nos den una nave, o sea, el surtidor doble, para que carguemos nosotros. Yo no digo que la gente particular se la tiene que bancar, porque también cada uno tiene que llevar al chico a la escuela, es todo un tema. Pero nosotros lo que laburamos de esto, no podemos estar 3 horas para cargar gas, porque son 3 horas de laburo que perdés. ¿Sabés qué tiene, Fer? Tiene razón, lo que ya vuelvo con vos, Fer. Tiene razón, es atendible el reclamo. Es decir, cuando hay un conflicto, porque no viene de hoy, está contando el remisero que ya ayer tenían problemas para cargar. Lo que pasa es que hoy explotó el tema. ¿Mariana? Voy, voy. Y explotó el tema y el reclamo que está haciendo es, si tenemos que laburar, que nos den prioridad. Néstor. Había una herramienta, hasta hace muy poquito, que estaba pensada para otro contexto, pero que era aplicable a esto, que se llamaba ley de abastecimiento. La ley de abastecimiento fue derogada por el DENO 7023, que todavía está vigen. Claro, y esto es cierto, lo que señalás ahora. Diego, esto pasaba habitualmente y se podía resolver con la ley de abastecimiento, porque digo, esto no es de ahora tampoco, pero no se notaba tanto como hoy. Primero, fíjate cómo le cambia la ecuación económica al taxista, al transportista en general, cuando no accede, en este caso, el gas natural, en este caso, para poder moverse. Fíjense cómo se modifica todo. ¿Por qué? Porque llega a un punto en donde, entonces, tiene un costo mucho mayor y eso después se traslada, obviamente, a la gente. El 7023, que es el hermano mellizo de la ley Omnibus, es el más bravo, el DNU. El DNU es bravísimo. ¿Por qué? Porque desbarata todo un sistema de protección, todo un sistema de regulación, en donde el Estado tiene que estar presente. Aquí el Estado no se puede retirar. Bueno, es lo que está, espera, Diego, es lo que está diciendo, ahí Néstor estaba planteando, es lo que está pidiendo el chofer. Pero son parches, Mari, también. Vamos a decir todo, una ley de abastecimiento no puede ser eterna, porque si no, una economía, pensemos un poco en el largo plazo. Le pregunto al invitado. ¿A largo plazo no podemos vivir con una ley de abastecimiento eterna? No, la ley de abastecimiento sirve para estas circunstancias, es una herramienta que permite que el Estado tome protagonismo en distintos sentidos. El primer protagonismo es que haya una provisión razonable de este combustible que es tan importante para la movilidad en las ciudades y en el transporte. Segundo, en estos casos particulares, están esperando que llegue un barco, eso no se previó, están esperando que tengamos una mayor provisión de gas y si no seguimos con el gasoducto no lo vamos a tener. Total, pero Diego, voy Gaby, pero acá hay un tema que nos interesa saber cómo te está impactando la medida y sobre todo teniendo en cuenta que mucha gente, si necesita volver a casa, y los autos, los choferes, de remises, de aplicación o taxis, no van a estar circulando y va a ser un problema para gente que lo usa habitualmente. Fer, ¿cómo es la situación ahí? Mirá, la situación no ha cambiado mucho desde que llegamos, los vehículos van pasando con el tiempo que demora la carga naturalmente, pero bueno, si querés vamos a ir preguntando a ver a los taxistas. Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Lo vemos desde hace rato que estaba esperando. ¿Paciencia? No queda otra. ¿Hace cuánto que hace? Ya estoy grande, ya pasé miles de estas cosas, que siempre cuando hace frío, siempre no sé si es algo político o algo que... ¿Y desde hace cuánto que está haciendo la fila esta? Una hora casi. Una hora. Casi 50 minutos. Sí, sí, vengo de la otra puta. Y pierde trabajar una hora, Fer. Yo me manejo mucho por la zona de Tolosa, el centro, y me tuve que venir hasta acá por una... Todas cerradas están. Y nadie te... Esa hora que perdiste acá no la podés recuperar ahora, tenés que... Olvídate, olvídate, no. Tras que no hay trabajo, encima esto se agrava más. ¿Te corro un cachito? Sí, claro. Creo que te va a tocar. Gracias. Ahí, Fer. Bueno, para, Fer, que le toca y espero una hora, imaginate. Quedate ahí que vuelvo con vos. Tenés prioridad porque vamos y venimos con vos. Ahora, ¿cómo está impactando esto, Belén? Así es, María. Bueno, así como está el termómetro en la calle, también tenemos el termómetro del WhatsApp. Y si hay algo por lo que se caracteriza crónica, es por ser federal. Nos están escribiendo gente de todo el país, sobre todo los tacheros, ¿no? Que son los más afectados porque como recién decía ese conductor, ese chofer, ese taxista, las horas que pierden en estar en las filas, eso también les perjudica la entrada de dinero al bolsillo, ¿no? Porque es horas en que están totalmente frenados. Sí, totalmente. Gaby, me señalabas, decime. Quería agregar un dato que es un poco contextual, pero creo que es importante. Cuando nosotros a veces hablamos de los grandes temas, y esto es una muestra de cómo impacta también en lo cotidiano. Bueno, recién mencionaba el diputado dos obras que estaban previstas que se continuaran y que están frenadas. El gasoducto Néstor Kirchner, que le falta un tramo, y sobre todo uno que se llama la reversión del gasoducto norte. Antes importábamos de Bolivia, ahora Argentina puede exportar porque tiene producción de gas, pero no está hecho ese gasoducto, la obra está frenada hace meses. Bueno, con obras frenadas, esto es lo que está pasando. Sí, llegó y voy al móvil. Hay una cuestión importante que tiene que ver también con la presencia de estas normas, que de alguna manera intervienen cuando hay abusos. Porque también es cierto que si detrás de estas acciones puede haber alguna maniobra para levantar la tarifa, para levantar los precios, ahí tiene que estar también el Estado. Y lo que ha hecho DNU, y la ley ómnibus lo quiere prolongar, es justamente ese retiro del Estado. Es sálvese quien pueda. Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahora, Fer? Y que los choferes están esperando hora, hora y media, dos horas para poder cargar. Estoy con vos. Desde ya, estamos, digamos, en la parte más privilegiada, si se quiere, en la estación de servicio, porque ya están a punto de entrar, a pesar de que tenés como 20 autos adelante. Hola, sí, ¿cómo andas, amigos? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Hace cuánto que estás esperando? Y acá, y hace bastante, y estoy dando la vuelta, amigos. Bueno, hoy se trabajó, más o menos. Más o menos, amigo, más o menos, algo se trabajó. Esta es una de las pocas que está funcionando. La única, me parece la única, la única que está acá, sí. La única que por lo menos vos viste. La única que veo acá, sí. Y esta pérdida de tiempo para cargar combustible, ¿cuánto te representa? ¿En qué sentido? ¿En dinero? ¿En dinero? No sé, yo ahora me quería ir a mi casa. Ah, ya te vas para tu casa. ¿Quiere tener el tanque lleno para mañana? Gracias. Claro, Fer, ¿quiere tener el tanque lleno para mañana? Total, porque digo, porque Fer, uno de los choferes te contaba que esto ya lo viene padeciendo desde ayer. Lo que pasa es que hoy explotó. Ese es el tema. Hoy explotó. Bueno, mirá, te voy a mostrar algo, Mariana, a ver si me sigue Cato ahora con la imagen. A ver. Este vehículo que vos estás viendo acá, a ver, mirá. Que un Renault 12. Vení, no te escondan, no te escondan. ¿Qué pasó? ¿Te quedaste sin gas? Sí, me quedé sin gas. Bueno, ¿y desde dónde venís empujando desde eso? ¿Muchas? No, no, me quedé acá. Ah, acá, justo acá. Sí. Bueno, qué suerte, ¿no? Sí. Bueno, ahora dentro de un ratito te vamos a ayudar, porque estás con los chicos, ¿están empujando a los hijos? Sí, estoy con la nena, estoy. Bueno, ¿qué va a ser? ¿Esperaste mucho? No, gracias a Dios, no. Bueno, pero a pesar de todo... O sea, la tienen que... ¿Alguien la tiene que ayudar y empujar? No, no. Pero, Fer, mirá cómo empujan el auto. Mirá, estuvo Verón, que estaba... Esta persona se quedó sin gas, sin GNC, y a esta mujer con sus hijos la tiene que llevar a cargar, ya con el auto, ya directamente no anda. O sea, y tiene que hacer la fila encima. No, no anda, no tiene más gas. Claro. Claro, 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 sí, estuvo acá en la fila y en algún momento se quedó sin gas, y bueno, afortunadamente, acá justo Juan Carlos Verón, otro compañero del Foca... Ah, ¿lo ayudó también? ¿Te dio una mano? ¿No? ¿Choferes que estaban acá? Sí. Claro, claro, estuvimos ayudando recién porque estaban pobrecitos los nenes y acá justo la subida no podían subir. Pobrecito. Ahí vuelvo a Fer con vos. Diego, la verdad es que esto es lo que no queremos ver. Gente que tiene que arrastrar el auto para llegar a cargar el combustible. Porque además la gente carga lo que puede. No llena tanque, ¿eh? Ni GNC, ni nafta. No está. Esta es una situación, con la falta de GNC y todo, es dramática. Y dramático la situación general, obviamente que no ayuda. Vos planteabas recién el tema del invierno. Llega el invierno y llega la cuenta también de estas ideas puestas hoy en la economía. Fíjense que estas ideas que en el mundo por ahí lo quieren ver al presidente, la verdad que tiene que ver con un experimento que se está haciendo en la Argentina con todos nosotros adentro. Los experimentos pueden ser divertidos cuando lo miran de afuera, aplauden, se ríen. Pero acá adentro, en la Argentina, para los argentinos, este experimento tiene un daño muy grande para la economía, para las familias, para la salud. Sí, pero mirá recién que se estaban arrastrando. Belén, hay conflictos en todo el país, de todo el país no se escriben. Exactamente, mirá, acá no se escribe Daniel, porque, a ver, el taxi para los taxistas, obviamente que es su herramienta de trabajo, encima se le rompió el auto, dice, no lo puedo arreglar, porque obviamente sostener y mantener un auto, un vehículo, es muy caro. No sé qué voy a hacer sumado a esto del gas, no tengo nadie que me ayude, mi situación es crítica. Así nos están llegando mensajes de trabajadores, taxistas de todo el país. Ahora te voy a ir contando. Y estamos en particular en La Plata, que de 50 estaciones de GNC hay 5. En una de esas estamos. Filas de hasta dos horas, Fer. Sí, filas de hasta dos horas con, bueno, a medida que va avanzando el frío y va avanzando la hora, también comienza la impaciencia. Imagínate, acá particularmente se ven muchos taxis, que son los que trabajan justamente con el vehículo, y también se ven muchos usuarios particulares. Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás hace rato esperando? Una hora y media, más o menos. ¿Una hora y media? ¿Me estás perdiendo de trabajar? Claro. No, yo ya había terminado. Ah, vos ya habías terminado, te vas a seleccionar el tanque para dejar el auto en casa. Sí, para mañana. Y decime una cosa, ¿cómo ves esto? ¿Vos creés que se para mañana? ¿Sí? ¿Cómo es? No, no, calculo que va a estar abierto acá. Ahí hay pocas, deben haber dos o tres en La Plata. Claro, dos o tres. Dos o tres que están cargando. Dicen que se viene un aumento, ¿vos sabés algo de eso? No, no, la verdad no tenía ni idea. Bueno, gracias. No hay nada. Bien, el muchacho sigue esperando. Vamos a ver si podemos conversar. Sí, pero además, Fer, y ahí vuelvo con vos. El tema, quien tiene GNC, el tema del GNC es un fenómeno que se viene dando en los últimos 20 años, que sobre todo para taxistas, para remiseros, ahora para las aplicaciones, rinde mejor un tanques, 6.500, 7.000 pesos, para poder laburar. O sea, pero fue una salida a una crisis económica de las tantas que atravesó la Argentina. La otra crisis, Gabriela, es la de los que tienen garrafas. ¿Cuánto cuesta por mes comprar garrafas? Mirá, la que está regulando, en cierta forma, con un precio indicado, el gobierno, que es la de 10 kilos, está entre... 7.500 debería estar, pero en realidad está cerca de 8.500 pesos y dura aproximadamente 10 días. Si comparás lo que gasta una familia cocinando dos veces por día y calefaccionando su casa, más o menos en esta temporada invernal, estaría gastando aproximadamente 24.000 pesos por mes, que es lo mismo que se estima que va a ser la factura, sin subsidios de una familia de más altos ingresos. Bueno, y esto que está contando Gabriela es importante, porque lo que está diciendo es que al final tener garrafa, garrafa social, o comprar la garrafa de 10 kilos, que encima sos una persona que no llega a fin de mes o que no tiene el gas en el domicilio, gas natural, pagás más caro que alguien que le llega el gas natural. Que eso es uno de los temas también totalmente desiguales. Marín, parece que el gobierno nos está mirando. ¿Cómo pasó? Sí, acá han de anunciar que están analizando profundamente congelar las tarifas de luz y de gas para todo lo que es el invierno. Claro, y este dato que plantea Débora tiene que ver con que además de todos los aumentos que se vienen dando, si además se genera el de gas y luz, realmente va a haber gente que no va a poder ni pagar los servicios públicos. Después lo vamos a profundizar, este dato de Débora Can. Belén, contame cómo llegan mensajes de todo el país. Y entre tanto, María Nacía, nos siguen llegando mensajes de taxistas de todo el país. En este caso nos escriben de Pinamar, donde nos cuentan la situación. Nos dicen hasta ahora, es decir, no se sabe hasta cuándo, durante el día nos venden, pero de últimas nos venden gas, haciendo referencia al gas. Y en el caso en que no se pueda, se les carga nafta, que obviamente les sale más caro y es otro costo. Fer, hay gente particular para... Pero la mayoría en la fila son todos choferes de taxis y de remises. Sí, Mariana, mira, te voy a mostrar una vez más porque la imagen vale, siempre vale un poquito más. Mirá, esa cola que vos ves del otro lado de la situación de servicio, que es en una filita de autos, bueno, esa cola llega hasta la esquina, da la vuelta, vuelve a dar la vuelta una vez más. Es decir, rodea toda la manzana para terminar acá donde nosotros estamos ahora haciendo la nota. O sea que esos que están ahí van a esperar una hora. Y más también, una hora y más también. Porque esa es la fila que da la vuelta. Toda la manzana termina acá, a donde pueden ser atendidos. Y un detalle que nos estaban contando recién los playeros, ellos naturalmente van a poder proporcionar gas hasta donde tengan. Lo que pasa es que no pueden garantizar el suministro a cada uno de lo que están esperando acá, que es un poco lo que le pasó a el taxista que nos contaba que estuvo a cinco vehículos de cargar y al final no lo pudo hacer. Pero mirá, vamos a ver. Ahí hay uno con el cartel rojo, listo para que cuando cargue empiece a levantar pasajeros. Sí, nos imaginamos que sí. Hola, maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Hace mucho estás esperando? ¿Estás calentando un poco de café? Sí, un poquito de agüita y de café, porque si no, estamos ya más de dos horas. Más. Más de dos horas. Más de dos horas. Tres, seguro. ¿Y es la única que encontraste que tenga acá? Y acá en esta zona es la única. Después están en 161 y 520. Hay uno. Más de dos horas. Sí. Más de dos horas. Porque te veo un cartelito marino y rojo. Y le digo que trabajar de un solo turno no conviene. Te mueres de hambre. Para que cargue cinco o seis pasajeros está complicado la zona. Se apunta de subirse al auto no sabe cuándo terminar. Sí, sí, de veras. Es complicado, hermano. Es complicado. De veras la situación está tan complicada que en el día laburas de cinco a cinco de la tarde te vas cuatro pasajeros, siete, ocho pasajeros. No, no es nada, hermano, no es nada. Déjame que te pregunte, ¿tu familia cómo está compuesta? Y somos cinco. Yo, mi esposa y tres hijos más. Y de los cinco, ¿cuántos trabajan? No, ellos son chicos. Ah, ¿trabajás vos? Sí, yo y mi esposa, nada más. Ah, ustedes dos, si les alcanza. Y nada que ver, hermano, nada que ver. De veras que no sé. Es complicado, es complicadísimo. Nada que ver a cuándo, Fer, preguntar. Porque la economía está por las nubes. Todo, por más que labures como labures, yo por decir, arranco a las cuatro de la mañana y tengo que cerrar a las doce de la noche. Decís nada que ver, ¿a qué te referís? Nada que ver a qué momento, cuándo. Y nada que ver, ¿qué le digo? Hasta hace tiempo atrás, ¿ves? Está mejor la economía. ¿Hay menos trabajo? En la situación económica, porque si no hay, si no se mueve la economía, entonces no gira, pero es en la cadena, ¿ves? Claro, no gira la economía. Hay menos trabajo, eso que usted referís. Sí, menos trabajo, menos trabajo. ¿Cuánto? Si tiene que dejar de cantar, sí. Sí, deja, deja. Ha dejado muchísimo, muchísimo ha dejado, muchísimo. Muchísimos pasajeros ya prefieren caminar o tomar el micro, porque no, 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 no alcanza. Y todo esto además se suma a las aplicaciones, ¿no? Los Reme, los Uber, los Didi. Sí, ahí está todo. Fer. Esas empresas que son truchas, pues están complicando todo, porque son truchas. No tienen ni un documento, ni seguro tienen. En cambio de la gente se va. Fer, ahí vuelvo con vos, ahí vuelvo con vos con otro testimonio. Diego, a ver, lo que dice es, pero a ver, no hace falta ser economista para decir, si no se mueve la economía, no hay trabajo, porque lo que dice es que en los últimos meses el taxista de La Plata, el trabajo se perdió, cada vez hay menos, porque lo que uno primero deja de consumir es el taxi, se va caminando o espera el colectivo lo que pueda. Fíjate qué lección que da este taxista que está en una cola esperando cargar su... Sí, hace dos horas. Hace dos horas. La lección que da, diciendo, bueno, cuando la economía empieza a ir para atrás, cuando cae el consumo, cuando uno mira todas las variables económicas en este momento y acá hay gente que las sigue de manera directa, van a ver cómo descendió todo. Descendió la construcción, descendió el cemento, descendieron las acerías, empieza el problema de... y la preocupación de la desocupación. Las noticias que empezamos a recibir, los que hace tiempo venimos escuchando cuando empiezan a plantear despidos, suspensiones, líneas que empiezan a retirarse en las grandes automotrices, en el kiosco de la esquina, en las empresas que son las grandes de la Argentina y en las pequeñas. Digo, el taxista ha dejado más claro que nunca que la economía es circular y que esto no sale por el lado de la recesión, sino por el lado del crecimiento. Bueno, y con algo que decías, claro, entre suspensiones y despidos y retiros voluntarios, que hay gente que agarró retiro voluntario, pero que tal vez apenas se pueda comprar un auto cero kilómetro, de media gama, porque están carísimos los autos, y que lo ponga a laburar en una aplicación. Esta es la realidad que se está viviendo ahora. Fer, vuelvo con vos. Sí, sí, vamos a seguir, nos mandan saludos justo los taxistas. Vamos a seguir hablando. Mándales un abrazo. Sí, sí, te pasan y... De verdad, de verdad, estaban pasando de saludos. Sí, sí, sí. Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me hablas mucho? ¿Qué estás esperando? Sí. ¿Cuánto? 40 minutos. 40 minutos. Bueno, se hizo larga la cola. Decirme una cosa, ¿no descubriste otra estación de servicio que tenga gas, aparte de esta? No, no, no me queda cómodo. Pasaron otras direcciones, fui y estaba sin GNC ya, ya no los dejaban vender. 143 y 44, 44 y 159, me acerqué hasta las dos y... ¿El vehículo lo utilizás para trabajar? ¿Te mueves con él? ¿Vas al trabajo? Sí, de trabajo. ¿En particular lo usás para trabajar? O sea, que si o si le tengo que poner gas. Sí, mañana salgo para Capital temprano y... Ah, sí, tiene que ir a Capital. ¿Qué aprovechas y cargas en Capital si hay? Si hay, sí, no sé cómo estará en Capital. ¿Un tanque cuánto le rinde? Sí, sí, a ver. ¿Y el tanque más o menos cuánto te rinde? ¿Te rinde de acá a Capital y de vuelta? ¿Cómo es? No, no me llega porque voy hasta San Vicente, doy una vuelta y más o menos tengo que cargar siempre a la vuelta. Tengo que cargar así o sí. ¿Sí o sí por día tienes que poner...? 140 kilómetros, 190. ¿Y cuánto cuesta? Con 7.500 acá y allá sale más barato. ¿Más los peajes, Fer? Bastante más barato que acá. Claro. Bueno, más los peajes. Que ahora aumentan. Más los peajes que están 1.000 o 1.200 según el horario. Sí. Decirle que aumenta 100%. Ahora pico te aumenta. Sí, tenés un buen gasto por día y por eso le puse gas. Sí, sí, ya estás al tanto que aumenta, ¿no? No, no estoy al tanto. ¿Aumenta ahora? Sí, mañana. El 100%. Ay, la cara. ¿Cuánto? El doble. El doble. No, mal, mal, todo mal, todo mal. Es bueno. Vamos a aprender así, los argentinos vamos a aprender así con todo esto. Me quedo con esa frase, Fer. Con la falta de todo, falta de educación, falta de seguridad, con un presidente que nos toma el pelo a todos, nos toma como pelotudo y hay pelotudos que lo votan. Disculpad la palabra, disculpen, pero es así. Gracias, ¿eh? Fer, ahí vuelvo con vos. Es parte del aprendizaje, según nuestro... Sí, no, pero además con algo que venimos discutiendo todas las noches, Fer. Ahí estoy en línea directa con vos, pero Diego, digo, más allá que vos perteneciste al gobierno anterior y que también, digo, como ustedes como espacio político, entiendo que tienen que hacer un mea culpa de que el proceso del voto fue un castigo también a todo lo que se generó en el gobierno anterior, hay entre resignación y enojo por este contexto actual. Siempre las cosas se pueden hacer mejor y nosotros somos los primeros en decirlo. El gobierno nuestro, el anterior, el anterior del anterior. Ahora, lo que estamos viendo y lo escuchamos, lo vemos en la calle, es que las cosas hoy están peor. Están peor de cuando nosotros nos fuimos. Y esto es necesario que se transmita, de que se entienda, que se interprete de parte del gobierno. No podemos seguir con esta idea tan recesiva, tan para atrás que decíamos antes. Ya lo vimos en los 90. Hoy estamos discutiendo en el Parlamento cuestiones como las reprivatizaciones de empresas que cuando las privatizaron, las entregaron, las desguasaron, las desarmaron, aerolíneas, los trenes. Hoy estamos discutiendo un régimen de inversiones que más que un régimen de inversiones o régimen de incentivo a las grandes inversiones, es un régimen de incentivo a las grandes aventuras económicas y financieras. Entonces, todo esto empieza a ser, esto que está diciendo el taxista, está diciendo, bueno, no nos agarren para la joda, piensen en nosotros. Y se piensa en el vecino, en el que trabaja, en el que construye, en el que produce, cuando hay políticas que van dirigidas a ellos. Había que hacer cambios, porque vos hablás de autocrítica. Había que hacer cambios, había que hacer modificaciones, claro que sí, pero había que apostar al desarrollo y al crecimiento y no a la crueldad del ajuste a la recesión y enfriar más la economía. Bueno, gente que no la está pasando bien, yo lo que insisto es, vuelvo a ver con vos a la plata, esta es la primera semana donde las temperaturas están por debajo de los 10 grados y que ya hay problemas con el GNC y este conflicto se da porque hay que priorizar el envío de gas natural a las casas particulares y se afecta el resto de la economía. Es la teoría de la sábana corta todo el tiempo. Fer, vuelvo con vos. Exactamente, Mariana, mirá, la cola que de a poquito se empieza a mover, no mucho, pero se mueve. A ver si podemos conversar con el muchacho una vez que... Porque claro, no nos queremos entorpecer porque imaginate que están desde hace ya un buen rato esperando para poder cargar el vehículo. Bueno, a ver, creo que sí, acá. Te quedaste acá nomás. Hace rato estás esperando. Ahorita. Está. Porque está funcionando de la zona, ¿no? La única de la plata, me parece, ahora. Ah, vos estuviste en otras, entonces. En un montón. ¿Cuánto le pones más o menos? ¿Cuánto te consume el vehículo? Y ahora ponele casi 7.000. ¿Y te rinde cuánto tiempo? Sí, un día ponele. Un día, o sea, todos los días 7.000. ¿Laburas con el vehículo? Laburo con el auto, sí. Exactamente. ¿Y esta pérdida de tiempo, además, se suma? A las 5 arranqué hoy. A las 5 de la mañana. ¿Eh? ¿Cómo dormís ahora? ¿Llegás a tu casa? A las 5 me le va y si no, no comemos, mata. Hay que laburar 10, 12, 14. ¿Para hacer cuánto? Si no, no llegamos. Así sabemos. ¿Están todo el día en el vehículo? ¿Para hacer cuánto dinero, si se puede saber? Para comer y para pagar las cuentas. Para mantener el auto. ¿Y trabajás 15 horas por día para vivir al día, digamos, con las cuentas? También laburo 12, pero estoy 15 arriba del auto porque llevo a mi nena a la escuela, porque... Claro, sí, 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 las cosas de... De cualquier persona, sí. ¿Hay menos laburo, hay más laburo, Fer? No vamos a tener que sobrevivir, otra no queda. Vos detectás que hay más o menos trabajo desde hace... Desde mi ley, ya que lo nombraste, ¿no? No sé si hay menos trabajo, pero es más difícil trabajar, mucho más difícil, porque después de una semana de trabajo no podés disfrutar nada, o sea, no hay premio, es sobrevivir. Y bueno, tendremos que luchar todos juntos, ¿no? Desde ya. Bueno. Nos queda otra, che, hijo, suerte. Bueno, ahí lo dejo bien clarito. Fer, hay que... Después de la semana de trabajo no hay premio. No, pero además no hay premio y dijo, hay que sobrevivir, hay que sobrevivir. Fer, ahí vuelvo con vos, ¿sabés qué dato necesito que chequees? Esa estación de servicio, ¿cuánto GNC le queda? Porque si es la única estación en toda la zona y como pasó en el...